la fuerza de los gallos está aquí. Siempre gallos. Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos lo que fue el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Torneo Clausura 2024 en la cancha del Estadio Azteca en la derrota 2-0 del Querétaro en contra de la Águilas del América y acá les decimos lo que pasó con un fútbol muy distante del que mostraron para conseguir el campeonato a las Águilas del América. les bastó para para vencer a los gallos blancos en el Estadio Azteca, el primer tiempo fue parejo, a pesar de que los locales tuvieron llegadas, el portero Guillermo Allison se encargó de mantener la puerta del cuadro queretano en cero, con un par de intervenciones puntuales, fue en el segundo tiempo cuando el América pisó muy poco el acelerador, pero eso le bastó para sacar el resultado, pues con un potente disparo de Richard Sánchez desde fuera del área, los azul crema se pusieron al frente en el marcador al minuto. 60, al borde del final del partido, Álvaro Fidalgo recibió un, Guillermo Allison salió a taparle el disparo, pero el americanista mandó una diagonal hacia el manchón penal, que cayó en los pies de Julián Quiñones, quien le dio la victoria al América al minuto 83. 3, Mauro Jerk y compañía tendrán que cambiar el chip rápidamente, pues el próximo miércoles 24 de enero a las 19 horas, visitarán a los rayados de Monterrey en vuelo adelantado de la fecha 4 del torneo clausura 2024, Gallos Blanco sufrió su primer descalabro del clausura 2024 al caer ante el América, duelo en el que los queretanos trataron de rescatar un empate, sin embargo, los capitalinos mostraron superioridad y con anotaciones de Richard Sánchez y Julián Quiñones, Los de Coapa siguen como líderes de la competencia, la escuadra queretana tuvo que aguantar los embates de los primeros minutos, cuando América se lanzó con todo sobre la portería de Alisson, que estuvo atento a las llegadas de los delanteros ayudado por su defensa, que taparon algunos disparos que realizaron desde fuera del área los capitalinos, demostrando que querían ponerse arriba en el marcador, los dirigidos por Mauro Jerk intentaron equilibrar la balanza y empezaron a tomar el control del esférico para tratar de llegar con peligro, aunque inquietaron en dos ocasiones a la defensa americanista con contragolpes, lo más peligroso en este primer tiempo, fue un disparo de Hidalgo que pasó apenas desviado de la meta queretana, mientras que los locales tuvieron un remate de Jaime Gómez que tapó la defensa, en el cierre del primer tiempo América tuvo más llegadas, pero haciendo una jugada de más el empate sin goles se mantuvo, para el complemento los de Coapa realizaron dos modificaciones tratando de concentrar las llegadas sobre el marco de los queretanos, por lo que de nueva cuenta se fueron con todo sobre la portería de Alisson, que estuvo atento y tapó una llegada de Cendejas, para mandar a tiro de esquina que remató desviado Lichnowski, pero la presión era mayor conforme avanzaron los minutos, la presión de los de Coapa dio resultados con un golazo de Richard Sánchez con un potente disparo, de fuera del área que pegó en el travesaño y se metió de campanita a la obligó a los queretanos a adelantar filas para buscar el empate, Diego Valdés se perdió el segundo del América en un remate a segundo poste que mandó por arriba, en la recta final Julián Quiñones empujó el balón al fondo de las redes tras una diagonal de Hidalgo, el tiempo transcurrió y al final la victoria fue para el actual campeón del fútbol mexicano por 2-0, amigos y seguidores caray pues que puedo decir voy a tocar primero es el gran manejo del primer tiempo del queretano, sin duda alguna no me esperaba para nada que Gallos Blancos fuera con ese orden a la defensiva con dos hombres que son sumamente importantes para la escuadra queretana como se trata de Emanuel Goulart y Miguel Barbieri que sin duda la dupla estuvo muy bien con orden y carácter que dejaron casi nada o nulo ataque americanista, pero sería en la segunda mitad donde todo cambió, América con dos golazos terminaría por llevarse la victoria 2-0 ante su gente, ahora voy por lo malo, a ver uno ya no quiere hablar del técnico pero es que ni siquiera se ver, vamos estoy de acuerdo que estaban enfrentando al campeón en su casa y con su gente, y estoy de acuerdo que en 45 minutos el orden pero no me vengas con las chingaderita de que sigues con el maldeteo planteamiento 90 minutos, de verdad tu planteamiento era encerrarse atrás con el 0-0 ante el campeón del fútbol mexicano, neta a eso jugaste Jerk, no nomás no comprendo tu juego, carajo era arriesgar un poco más en la segunda mitad, las pocas que tuviste en el primer tiempo fueron más peligrosos que las del cuadro azul crema, pero cuando sacas a tu segundo delantero por un medio, ya vamos viendo que simplemente no se dará nada, no entiendo por qué no vimos el mismo equipo y la misma cara como lo pasado ante Toluca, en ese partido todo perfecto en el ataque llegando y llegando pero fallas defensivas y acá ahora fue mucho mejor orden defensivo y nada de ataque, y lo peor de lo que si me está dando molestia es para que quieres refuerzos y no los vas a meter jugar, tus cambios los haces ya con el 2-0 y ya como para qué, de verdad se los digo yo ya no quiero hablar del técnico, ya todos saben mi postura ante eso, pero es que de plano sigue con lo mismo, sigue con sus planeaciones malas y ahora toca enfrentar a otro candidato al título como son los rayados, que se vea un mejor ataque de la escuadra queretana, y que ya cambié algo, con respecto a los jugadores mi apoyo total, dieron buena batalla, pero con un técnico como Ger pues de plano no, se vendrá lo mejor no tengo duda, pero que pongan en práctica tanto ofensiva como defensiva, sin nada más que decir saludos a todos, que Dios cuide a gallos blancos y a toda su gente, preparen la botana, y por acá nos encontramos este miércoles 24 de enero en la Sultana del Norte para la jornada 3 del torneo clausura 2024.